Llevo la música en el ADN. Llevo la música en el ADN. Sí, sí, literalmente. Sí, sí, literalmente. Y es que un científico británico ha encontrado la forma de almacenar datos dentro de ADN. Y es que un científico británico ha encontrado la forma de almacenar datos dentro de ADN. Por lo que en un futuro, a lo mejor dentro de 10 o 20 años, podrás almacenar no solo música, sino cualquier tipo de archivo digital. Por lo que en un futuro, a lo mejor dentro de 10 o 20 años, podrás almacenar no solo música, sino cualquier tipo de archivo digital. Y ocupará más o menos 100 veces menos que las actuales tecnologías de almacenamiento de datos. Y ocupará más o menos 100 veces menos que las actuales tecnologías de almacenamiento de datos. Afirman que con esta tecnología todas las películas que se han realizado en la historia cabrían dentro de un cubito de azúcar. Afirman que con esta tecnología todas las películas que se han realizado en la historia cabrían dentro de un cubito de azúcar. Hasta ahora han sido capaces de almacenar 200 megas. Lo que pasa es que solo han conseguido que dure 24 horas. Hasta ahora han sido capaces de almacenar 200 megas. Lo que pasa es que solo han conseguido que dure 24 horas. Parece que puede ser especialmente útil para registrar datos una vez y guardarlos durante muchos, muchos años a bajas temperaturas. Parece que puede ser especialmente útil para registrar datos una vez y guardarlos durante muchos, muchos años a bajas temperaturas.